A continuación, te presento una lista de algunas de las serpientes más peligrosas del mundo, basada en su veneno potencialmente letal y su agresividad. Esta lista no incluye todas las serpientes venenosas del mundo, y el peligro que representan varía dependiendo de factores como el tamaño, la salud del individuo y la proximidad a áreas pobladas. La mayoría de las serpientes no son agresivas y evitan el contacto con los humanos siempre que pueden. Serpiente de cascabel Las serpientes de cascabel son conocidas por el característico sonido de sus cascabeles en la punta de la cola, que utilizan como advertencia para mantenerse alejados. Se encuentran sobre todo en América del Norte y Central, y existen numerosas especies dentro del género. Dependiendo de la especie, su veneno puede contener componentes hemotóxicos y neurotóxicos que afectan el sistema circulatorio y nervioso. Su mordedura puede ser extremadamente dolorosa y puede causar daño tisular, problemas sistémicos, y en casos graves, incluso la muerte si no se trata adecuadamente. Cobra real La cobra real es la serpiente venenosa más larga del mundo, pudiendo alcanzar tamaños de hasta 5 metros. Se encuentra sobre todo en el sudeste asiático, en países como India, Birmania, Tailandia y Filipinas. Su veneno es altamente neurotóxico y puede afectar el sistema nervioso, provocando parálisis y dificultades respiratorias. Aunque suelen evitar el contacto humano, cuando se siente amenazada, puede mostrar una actitud agresiva y defenderse mediante mordeduras. Taipán del interior Esta serpiente es nativa de las regiones áridas de Australia Central y es considerada la serpiente terrestre más venenosa del mundo. Su veneno es altamente neurotóxico y puede causar una rápida parálisis muscular y daño en el sistema nervioso central. Por suerte, el taipán del interior es una especie tímida y suele evitar el contacto con los humanos, lo que ha contribuido a minimizar los encuentros y las mordeduras. Mamba negra La mamba negra es una serpiente venenosa ágil y rápida que se encuentra en el África subsahariana. A pesar de su nombre, su coloración varía y puede incluir tonos de verde oliva, gris o marrón. Su veneno es altamente neurotóxico y puede causar síntomas como parálisis muscular, dificultades respiratorias y colapso cardiovascular. Aunque las mambas negras son conocidas por su agresividad y disposición defensiva, suelen evitar el contacto humano cuando pueden. Víbora de Russell Las víboras de Russell se encuentran en Asia y el Medio Oriente, y hay varias especies dentro del género Davoya. Son serpientes de tamaño mediano a grande, con un patrón distintivo de bandas en su cuerpo. El veneno de la víbora de Russell contiene toxinas que afectan el sistema cardiovascular y pueden causar problemas de coagulación de la sangre. A menudo se encuentran en áreas rurales y pueden representar un peligro en lugares donde hay mayor contacto humano, como zonas agrícolas. Serpiente marina de Belcher Esta serpiente marina es una de las más venenosas del mundo y se encuentra en las aguas tropicales del Océano Índico y el Pacífico Occidental. Su veneno contiene neurotoxinas potentes que pueden causar parálisis y dificultades respiratorias en las víctimas. Por suerte, debido a su hábitat acuático y su naturaleza evasiva, las interacciones con los humanos son raras y las mordeduras son extremadamente infrecuentes. Recuerda que estas serpientes son peligrosas y es importante mantenerse alejado de ellas si te encuentras en áreas donde son nativas. Si alguna vez te encuentras con una serpiente, es recomendable mantener la calma y alejarse lentamente. En caso de una mordedura, busca atención médica de inmediato.